No podemos perder más, tenemos que ganar un polido. Puedes salir y ganar tu solo. Visualiza bien, visualiza bien. Sí, 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 sí. Por favor. Ahora que el domicentral juega con el tercer mariscal de Carlos, no se puede ser que el mariscal del primer equipo, Tommy Carver, no tuvo fractura en la tierra. ¡Azul 32! ¡Azul 32! Te prohibo que charles con esa hechicera. ¡Es el diablo! No es el diablo. Es la mujer más hermosa del mundo. ¡Yo nada más dije que fuera el diablo! ¡Es la más hermosa del mundo! ¡Ay, ya me hagas daño! ¡Aquí no! 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 ¡Sí! ¡Aquí no! ¡Aquí no hagas daño! ¡No te lo hagas daño! ¡No te lo hagas daño! Lo lamento, mamá. Por favor, perdóname. Te amo mucho. Y yo aquí. ¡No te lo hagas daño! ¡Ya te lo hagas daño a los amigos! ¡Ya te lo hagas daño a la fiesta esta noche! ¡A mí, una fiesta! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!